Voy a cantar un corrido Se llamaba Nelson Ramos Era un hombre completo Él estaba trabajando Se ganaba su respeto El compa Wilmer Sarmiento Él quería mucho a su tío Tengo otra orquesta en el cielo Le mandó a hacer su corrido No le tenía mucho mal Era un gallito muy fino Apoyaba a la familia Era un ejemplo a seguir Era un hombre muy bueno Eso sí que discutir Se llamaba Nelson Ramos Fue un amigo para mí ¡Ahí le voy compa Wilmer! ¡Gariotti! ¡Adiós a todos los trabajos viejos! ¡Adiós a todos los trabajos ¡Adiós a todos los trabajos! Con unas cuarenta y cinco, nunca jamás le parió Firme lo llevaba en su mente, también en el corazón También sus últimos días, con él muy bien la pasó Pues no podiste subirme, por el sol, aquí quedo yo Veinticinco de tiempos, desde el mundo empañó Era un hombre muy humilde, tan muy trabajador Y en su inversamiento, te reemplazó, quedo yo ¡Gracias!